Música Señores, gracias por continuar esta mañana esta periodista joven, María Teresa, ¿cómo estás? Bien, feliz viernes Edith y feliz viernes también para todos los que de manera fiel nos siguen a través de Teneradio América, nuestro canal de YouTube, una comunidad que cada vez crece más también a través de las redes sociales y bueno, le agradecemos ese gran apoyo. Hoy es viernes, se siente la vibra, la energía del viernes, del fin de semana y por eso yo estoy aquí para traerles la cosa más viral, alegrar un poco la semana y darle también un poco de humor. Nuevamente es tendencia el tema de la operación Medusa en redes sociales y también otros temas más que le tengo por ahí, así que sin más que hablar, veamos que ha sido la cosa más viral en redes sociales de esta semana. Y cuando pensábamos que la operación Medusa no seguiría dando mucho de qué hablar, nos sorprende el ex procurador Yanalain Rodríguez con unos plátanos en su caja fuerte para el Ministerio Público. ¿Será que se los estaba aguardando o dejando madurar como regalo? Pero bueno, no le salió muy bien la jugada y esta semana se le impuso 18 meses de prisión preventiva que será cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Así que bueno, ahora le toca disfrutar de la cárcel que él mismo construyó. ¡Qué vuelta está la vida! Sin dudas, ese ha sido el tema que nuevamente acaparó las redes sociales y bueno, tampoco han bajado las expectativas de que otros deben seguir muy pero muy atentos porque puede llegar su momento. ¿Y cómo está durmiendo usted, Danilo? No, pero más bien que... ¡Ahora! Pero muy bien, estoy durmiendo yo. ¿Usted dormía en pijama? ¿Pijama? Mira, la última vez que yo dormía en pijama era cuando estaba aquí Candy. Ajá, sí. ¿Ahora ya salieron de aquí? Bueno, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. No, ya no está aquí. Pero ella vuelve, ¿no? Bueno. ¿Ella vuelve? Tal vez. ¿Quién sabe? Pero usted la extraña mucho, Danilo. ¿Para qué tú quieres saber? Finalmente, también en esta semana, frente al tema del cierre de la frontera, se hizo viral la perrita Firulais, quien acompaña a los soldados de la seguridad fronteriza terrestre. Esta perrita que causó ternura en las redes, se mantiene custodiando el paso fronterizo de Dajabón y los soldados la cuidan y alimentan. Lo que confirma que el perro es el mejor amigo del hombre. ¡Qué linda, ¿no? Bueno, así es. Vieron por ahí los famosos plátanos de Yanalaya Rodríguez, con lo que sorprendió al Ministerio Público. Bueno, les recomiendo un mangucito de vino cae mal. Hoy viene de comida o de cena. Tú sabes que cuando, bueno, han escrito hasta artículos de las implicaciones que tiene, el plátano está en la historia dominicana. Por ejemplo, estaba leyendo un libro sobre el golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch y en la antesala del golpe de Estado, una de las cosas que se difundió es que el plátano había subido de precio. O sea, para los dominicanos eso es básico. Eso es como que tú le digas a un mexicano de la tortilla mexicana. Cuando suben las tortillas mexicanas en México, eso es una prioridad. O qué sé yo, la bandeja paisa para los colombianos, o las arepas, o la carne para los argentinos. O sea, las cosas que son como parte de la vida, las vitales, que son características de una sociedad. De modo que él escogió un signo, el plátano, que ha estado presente incluso en el deporte. Exacto, que nos representa. Y tú viste, entonces eso se hizo viral. Yo creo que es la imagen más viral de esta semana asociada a Luis Medusa. Totalmente. Yo creo que eso ha causado más revuelo que el mismo caso, o sea, que el apresamiento del ex procurador. Esta gran idea de guardarle esos platos en la caja fuerte al Ministerio Público, la verdad que nos ha sorprendido y acaparó las redes sociales y también la perrita Firulais que nos alegró la semana con su ternura. Bueno, de mi parte eso ha sido todo por hoy. Yo les invito a que nos comenten a través de nuestro chat en vivo de YouTube. Les estoy leyendo por ahí. También a través de mi Instagram, arroba rayita bajo punto mariatereza hl. Me pueden enviar memes y caricaturas que puedo compartir aquí en el próximo segmento. Yo les deseo un feliz fin de semana en familia, cumpliendo las medidas, cuidándonos bastante e incluso les motiva que aprovechen el fin de semana para vacunarse. Edith, paso con usted. Bueno, muchísimas gracias María Teresa. Muchísimas gracias. Ya lo saben ustedes. La verdad que ahora escoger un signo como ese, no sé, lo que uno pensaba del Procurador General de la República o ex procurador como investigador, se olvidó de un detalle, de que el plátano tiene fecha de caducidad. Es decir, usted tiene, y malo plátano de ahora, se sabe que fue recientemente abierta, con lo cual el Ministerio Público podía testificar que era un signo más de que estaba enterado de que iba a haber un allanamiento o de que iba a ser objeto de una investigación como al efecto, y sus mismos abogados resultaron sorprendidos. Una gracia que no tiene gracia, indudablemente. Debo marcharme en este momento, quiero invitarles a que sigan compartiendo, sigan con los comentarios. Sé que hay mucha gente de esta hora en sintonía, pero yo tengo una deuda con la gran pregunta, que es parte de este programa. Carolina Santana estuvo conversando con el Ministro de Medio Ambiente, y entonces voy a compartir una parte de la entrevista. Les advierto porque los que quieran ver completa la entrevista de Carolina Santana, el trabajo que hizo, pues vayan al canal de ella. Carolina tiene su canal también, donde ustedes pueden entrar, poniendo su nombre, o vayan al mío, que también va a estar disponible. Cuando termine la transmisión, también seguimos muy atentos. Tenemos una pausa del Consejo Nacional de la Magistratura, y seguimos ese proceso de selección de los miembros del Tribunal Superior Electoral, donde se han presentado incluso el actual presidente, que fue cuestionado. Yo creo que el rol más relevante en ese Consejo de Obra lo ha tenido en estos días la magistrada Miriam Germán, porque le preguntó a él sobre los problemas que tuvo internamente. Él dijo que no había problemas. Ella dice, estoy como en un mundo sustorialista. Y ayer le preguntaba al exconsultor jurídico de la Junta Central Electoral sobre lo que tiene que ver con el proceso de suspensión de las elecciones municipales, que nos costó 7 mil millones de pesos, mucho dinero. Gastamos un dineral y fue suspendido. Entonces ella le preguntaba que por qué y todo eso, y él dijo que nunca fue enterado, que ni siquiera se tomó en cuenta su palabra. Así se van viendo cómo son los procesos que no necesariamente se han auditado. Les voy a dejar en este momento, iremos a la pausa. Cuando regresemos estamos con Orlando Jorge Mera, que hoy le toca responder la gran pregunta. Así que yo también estaré aquí sentada para ver ese momento. Gracias. 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 Gracias.